Hay una fiesta aquí Bueno, 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 estamos un día más Aldo Civi Deportivo Madrim Sinceramente, Pela, yo no sé por qué Cambiamos la ronda de campeonato Es la segunda vuelta y seguimos teniendo todos los partidos de visitante Sí, algo está pasando Hay que verificar, eh Hay que decirle a la AFA que nos pongan algún partido de local Porque si no, viajar todos los fines de semana es una locura Hay que adaptarse, venimos de ganar en Rafael Ahora vamos a Madrim a ganar también Así que nada, vamos a darle, no se olviden de suscribirse Darle like y activar la campanita Y vamos a darle nomás Vamos, Lugares, hoy tenemos que ganar, vamos Gol de, ¿alguien? Gol de Colasso Y Colasso, Colasso está afilado Colasso y Capal, Améndola Sosa Uy, la mendió Dale Alan La zurda Ay, ¿lo pasó? No, está bien Bueno, 11 minutos, la verdad que empezó bastante tranquilo el partido Ninguno llegó en ningún momento Está más trabado que otra cosa Pero bueno, vamos a ver qué pasa Habitualmente no comienzan los partidos Pero bueno, quizás que esta vez comience diferente y termine diferente para bien Y andá vos Alan, ¿andá vos? A doble, doble Y me quedó para la tarde ¡Eh! Antes, profe, bien amarilla Raro, raro, raro el comienzo del partido Nos acabamos de salvar de una doble jugada Un corner Atacó Carranza Hay que despertar Van 26 minutos y todavía no hemos demostrado nada Hay que despertar, hay que despertar Lleguémosle al arco Por favor, pateemos el al arco No pateamos 40 minutos no pateemos el al arco El Aldo Civi está raro No está haciendo el Aldo Civi de siempre No tenemos llegadas Está bien que no están los laterales Y creo que ese es un factor bastante importante Pero en 40 minutos no pateamos el alco ¡Hala! Enganché y pegale Enganché y pegale ¡Uh! ¡Bien! ¿Qué hizo el algerio? Terminó el primer tiempo, sinceramente El peor tiempo que... Muy aburrido el partido ¡Qué bien! ¿El primer tiempo? En todo el torneo Aburridísimo No llegamos ni una vez No pateamos Esperemos que cambien las cosas para el segundo Bueno, segundo tiempo y ya empezamos medio dormidos La puta madre Hay que levantarse, por favor, se los pido, ¿no? A ver si me escucha Alan Casi 10 minutos Seguimos igual que en el primer tiempo Entramos bien dormidos Recién una aproximación de Madrid ¿Está mejor ellos? A ver si se despierten Te vinimos a ver De la cabeza jugando marihuana No podemos perder ¡Tiburón! Hay que ir a esta mujer Nosotros nos vamos a matar ¡Uuuu! 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 ¡No me importa una mierda! ¡No te voy a dejar papá! ¡Y te juro! ¡Eto! ¡Ada! 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 ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué! ¡No era para echarlo! ¿Por qué lo echar? ¡Yo! ¿Lo echar, boludo? Así es Corsejeron los dos, boludo Corsejeron los dos Desde acá no se dio que era para roja Tipo, que fueron los dos ¡Y la espulsa de que está casado! ¡Y vuelvo! ¡Estamos! Quizás que la expulsión hace que nosotros juguemos como jugamos de visitante No sé, estemos más retraídos y en la contra podemos enfocarlo Se ve que jugando de local no funcionamos ¡Opa! ¡Mirá! ¡Uuuu! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Hay que pegarle hermano! Parece el propósito, pero de que nos sacaron a uno, estamos aunque sea arrimándonos al arco Haciendo dos pases seguidos, pegándole Hacé la voz, Lame, l'hacé la voz ¡Dale, dale! ¡Hacé la voz! ¡Ay bueno! ¡Echalo! ¡Ay! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Roca, roca! ¡Afuera! ¡Muerto! ¡Codazo! ¡Codazo! ¡La coche de tu madre! No creo que es un codazo, boludo ¡Afuera! ¡Muerto! 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 FUTO ¡Dentro de mierda! Arco! 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 ¡Arocillo! ¡A los Ibe! ¡A los Ibe! ¡A los Ibe! ¡Hay una fiesta aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De Carapola! ¡A los Ibe! ¡A los Ibe! No se olviden más A esta banda no la pueden parar A esta banda no la pueden parar Desde los frutos te vamos a ganar El patadero te vamos a quemar Para vos, ternero, punto! Para vos, ternero, punto! Ese 13 a 0 No se olvida más De la helada del partido se recontra picó El juez no cobra algunas cosas tanto para un lado como para el otro y se repicó Ahora vamos a ver qué pasa con este partido libre ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Nada, burro! ¡Nada! ¡Sake! ¡Arriba Carranza! ¡Arriba Carranza! ¡Vamos! ¡Porque las jugadores me van a demostrar que salen a ganar! Quiere salir campeón Que lo llevan adentro Como lo llevo yo Bien Alan Quedan 4 minutos que van a ser como 8 10 Meta saque Salimos salimos no importa Vamos a hacer dos pasos boludo si la tenemos Da igual Tiempo profe Meta Bien Andate Andate Llevala Vamooo 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 Super importante Habia que ganarlo y se ganó Como sea no importa Vamooo Vamooo Elijan creer Confiden en este equipo A losi Confiden en este equipo Hay con que creer Siempre Siempre que creen. ¡Abochar al barrio! ¡Siempre al barrio, papá! Hay que saltar, es el equipo de la ciudad, hay que saltar, hay que saltar, es el equipo de la ciudad, hay que saltar. ¡Gracias por ver el video!